Estamos en el backstage de la película de Lalizo. Veamos cómo se prepara el secuestrado. Hola. ¡Au! ¡Oh! ¡Ay! Tení que meterte en el personaje, tení que entenderme, perdón. Lo siento. Disculpe. Yo también tengo que meterme en el personaje. Esta es la indumentaria que usa, ¿cierto? El malo. Su nombre es José Cifuente Faltazar del Rómulo Peña. José Cifuente Faltazar del Rómulo Peña. Él, sí, la verdad es que... No, no, sí, además que tiene una enfermedad psicológica bastante grave que hace querer cometer tipos de secuestros, ¿cierto? Torturaciones, femicidio, homicidio, magnicidio, penicidio, todos los homicidios. Solamente por cosas de pequeño valor, por ejemplo, unas galletas óricas. Algo ácido, algo fácil. Entonces, este L1 marca The North Face, pero no la muestra, porque no le interesa mostrar las cosas. ¿Sabes lo que le interesa? Son las galletitas, como las cookies, con palmitato de ascórbilo. Palmitato de ascórbilo es semen de ballena. Ok. ¿Y cuándo empezó a grabar? Eh, no sé, cuando tú llegues, si tú serías el trinco. Sí, porque de hecho hay que tenerlo más alto. Supuestamente ya llegué y estoy, como estoy, y te voy a decir, Hernando, por sí, a ser tal. Así no te gustó, ¿eh? Mira, mira, mi transformación en el personaje. Normal, este... ¿Qué estáis grabando, güey? ¿Qué güey estáis grabando? Pero, perdona, Juan, perdona. Te voy a matar, güey. Te voy a matar. ¡No, no, no! ¡Cingada la loca! ¡Ya te vi! No, 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 no.